¡Suscríbete al canal! No es muy bueno y estoy pensando en contratar uno nuevo pero esto me va a tomar unos días porque lo tenemos que dar de baja primero y luego contratar otro y ahí si que voy a poder transmitir en Twitch, ahí si que vuelvo Y bueno no te doy más charlas de estas y te doy la bienvenida a Butcher Valley, Butcher Valley fue un juego que me encontré por ahí, bueno la verdad es que me dijeron que lo juegue Pero no tengo entendido si es de terror o no, dice, advertencia, progreso no se guardará, o sea el progreso del juego no se va a guardar así que se tiene que pasar en un video Me cansé, me cansé El juego se pasa en un puro video así que mejor para ti verás una historia completa en un solo video así que bueno, sin nada más que decir, vamos allá Delicioso, buena comida Realmente te superaste a ti misma esta vez mamá Bueno, estos son los últimos pasteles de carne que tenemos Disfrútenlos ¿Ustedes niños prepararon los otros pasteles esta mañana? Sí, continúa enviándonos y tendrás que aumentar nuestro domingo Tal vez si preparan la habitación de invitados para nuestros próximos visitantes, podemos hacer algo sobre eso Ok, creo que comen carne humana Creo, está bien, pero deberá de ser un gran aumento ¿Tenemos todo para hacer más pasteles? Solo nos queda un poco más de carne, suficiente para otro grupo de pasteles ¿Pero eso será todo? Además se nos están acabando las manzanas Voy a recoger algunos de los árboles Oh, ok Entiendo Entiendo todo Te dije que yo debería haber conducido No fue mi culpa, sabes que esta camioneta no obedece las leyes de la física Ok, chocamos Chocamos la camioneta ¿Cuánto quieres apostar a que fue la válvula de combustible? Necesitábamos un nuevo hace meses Pero terminamos gastando todo nuestro dinero en ese mono que habla Valió la pena Ok, estoy hablando con el zorro Bueno, de alguna manera necesitamos encontrar una nueva válvula de combustible en este bosque No me voy a perder la oportunidad de visitar el puerto de Oak Angel Movámonos Tal vez haya un pueblo cerca de aquí Ok, les salen estas cositas arriba de la cabeza cuando hablan Para que ustedes no se confundan ni tengan que leer el nombre todo el tiempo Oh, a ver Oh, hacemos parkour Oh, esto está genial El coche se averió, tenemos que encontrar a alguien que pueda ayudarnos Alguien como una nueva válvula de combustible Y tiempo de sobra Ok, vamos Vamos allá ¿Se ve el mouse? Butcher Valley Ojalá alguien de aquí pueda ayudarnos con el coche Este lugar ni siquiera se encuentra en el mapa, pero ¿Qué otra opción tenemos? Ok Butcher Valley Vamos allá Oye, ¿puedes ayudarnos? ¿Qué quieren? Nuestra camioneta se abrió allá atrás Ahora estamos varados No puedo ayudarte También estoy varado Hace rato estaba pescando en el muelle Y a poco después mi barco se está hundiendo Estoy de camino a Butcher Valley Nosotros también Oye, ¿qué es eso? Hay un pastel en ese extraño monumento No lo sé Le di un mordisco Está bueno Mi pregunta es ¿Quién lo hizo? Extraño Un monumento de piedra con un pastel en medio del bosque ¿Quién hizo este pastel? ¿Quieres darle un mordisco? ¿Sí? Ok, le di un mordisco ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Es un macho opresor Bueno, no importa Continuamos con el parkour Con el parkour Oye, ¿pueden ayudarnos? Nuestra camioneta se abrió allá atrás Ahora estamos varados Mala suerte niños También estamos varados Ok Íbamos hacia el puerto de Oak Angel Luego nuestro auto se atascó en el lodo Y luego encontramos este monumento con un pastel Vimos otros de estos monumentos ahí atrás ¿Quién horneó estos pasteles? Quienes sean, hacen un pastel delicioso ¿Lo han probado? Es delicioso Ok, vamos a probarlo ¿Otro monumento? ¿Qué son estos pasteles? Ok, ¿quieres darle un mordisco? Esta vez voy a poner que sí Ok, le di un mordisco Seguimos con el parkour Ok Oye, ¿puedes ayudarnos? Nuestra camioneta se abrió allá atrás Ahora estamos varados Yo también estoy varada Mi nieto me dijo que me quedara aquí Estoy buscando ayuda Ok Bueno, ¿quieres venir con nosotros a Butcher Valley Para encontrar a alguien que nos ayude? No, ustedes sigan adelante Solo me voy a sentar a esperarlo ¿Estás segura de eso? Solo voy a descansar mis ojos por un minuto Y otro pastel aquí Otro más Ok, ¿estoy loco o qué? Vi tres pasteles pero ninguno sin utensilios Bueno, esta vez lo voy a poner que no Ah Ok ¿Por qué hago eso con el click? Ok, una casa Recién está prendida Y ahora está apagada Ok Ok, como que la miro y se apaga No me quieren adentro No me quieren adentro, ok Sigo Ok, aquí tampoco Bueno No importa Aquí tampoco Ok, no sé por qué golpeo todas las puertas y dice que nadie me va a abrir Pero es que por si las mojas Ah, esta sí Esta no apaga la luz Oh, bueno Hola Candace Canilis Oh, hola Esto es mi casa ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Sí, nos quedamos varados en medio del bosque Nuestra camioneta es averió Necesitamos una nueva válvula de combustible ¿Puedes ayudarnos? Claro Son bienvenidos a entrar Uy, uy, uy A ver Veamos qué tal Mi esposo es muy bueno arreglando máquinas Tal vez él te pueda ayudarte Él te pueda ayudarte Eso está muy mal escrito Es él te puede ayudar O él puede ayudarte Pero que él te pueda ayudarte es También tenemos un dormitorio de invitados Donde los dos pueden descansar Ok Ok, creo que Creo que, ok Genial La cena está casi lista Únense con nosotros Oh, está bien No tienes que hacer eso No seas simple Vayamos al comedor Puedes conocer a toda la familia Estos son Simón, Lewis y Naomi Ok Somos los Canilis De Caníbal, supongo Encantada de conocerlos Estos pasteles son nuestra especialidad Los llamamos Pasteles de carne Oh, Lewis Nuestros invitados Se quedarán varados En el medio del bosque Necesitan una nueva válvula De combustible Tengo una válvula De combustible De repuesto En algún lugar De la casa Te ayudaré Mañana por la mañana Ojalá la tormenta Te calme para entonces No cuentes Con eso, papá La tormenta Se ve muy mal Sí Naomi tiene razón Pueden quedarse con nosotros Hasta que pase la tormenta Se pueden quedar El tiempo que quieran Ok Esto no me da buena espina Este es el dormitorio de invitados Pueden quedarse aquí Siéntanse como en casa Hay chocolate caliente Y otra rebanada de pastel En el mueble Genial Muchas gracias Buenas noches Duerme bien No dejes que las chinches piquen Esto es un poco espeluznante ¿No crees? No seamos groseros Con nuestros huéspedes Necesitamos dormir Tenemos un gran día por delante De alguna manera No creo que pueda descansar Con esas pinturas mirándome Oh, bueno Las pinturas No las había notado Ok Creo que Sí Creo que ellos son los caníbales Y me van a comer Quiero irme de aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo saber a pollo? Dormir como una roca La forma correcta De ponerse mantequilla Y muchos otros libros ¿Qué es eso? Hay una nota Detrás de la estantería ¿Qué dice? Dice Una carta A mis hijos De Alejandría Una carta A mis hijos De Alejandría Estas pinturas Son un poco espeluznantes ¿No crees? ¿Un poco espeluznantes? Esos ojos Se envían escalofríos Por mi columna vertebral Ok Quiero irme de aquí Qué extraño Lo que hago con el click Las maravillas De Cranberg Lane La forma correcta De pelar naranjas Y muchas más También hay una gran cantidad De folletos De viajes La mayoría de ellos Sobre el puerto De Oak Angel Ok Un aparador De comedor Lleno de platos Vasos y tazas Se ven hechas a mano También hay un arma De fuego ahí arriba Oh la quiero La quiero Pegar un cabezazo No No, no sirve Ese cabezazo No deberíamos Alejarnos demasiado Ok Y aquí Uff Está cerrado Paisajismo De mi patio trasero Los secretos del césped Cruz Avenue Guía para visitantes Y algunos otros Títulos interesantes También hay un trofeo Brillante en la parte Superior de la estantería Dice Para un desempeño Sobresaliente En las artes Cepillarse Los dientes Ok Sofá Clásico Se ve bastante cómodo También hay un trazón De fruta encima Ok Ok, ok, ok Está cerrado Está cerrado Está cerrado Ok, ya no puedo seguir Está cerrado Ok Ahí había algo Que creo que no analicé Que es lo que está Aquí al lado de la puerta Esto Estatua de piedra En forma de persona Está sosteniendo Una vela en su cabeza Ok No deberíamos Alejarnos tanto Yo digo que sí, eh Que sí me alejaría tanto El chocolate caliente Se ve muy bien Pero no tengo sed Además, no tengo apetito Por el pastel Ok, me dormí Ey, despierta ¡Despierta! Ok, ¿dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Sí Estamos en el cuarto Del boiler ¿Qué? El cuarto del boiler Nos encerraron aquí Necesitamos salir Ahora mismo Ok, sí Necesitamos salir Ahora mismo No deberíamos tocar Nada de esto Sí Tal vez sea un sistema De filtrado de agua O algún tipo De distribuidor También hay algunas Cajas encima Llave del contenedor Y cuchillo Ok, perfecto Dos boilers Ambas encendidas Dos boilers No sabía que esa familia Era rica Uff Ok Creo que ya lo voy pillando Está un poco turbia La historia La caja de fusiles De la casa Interesante Gran caja fuerte Hecha de acero También hay un metrónomo Encima Extraño lugar Para guardar Una caja fuerte Interesante ¿Estás pensando Lo que estoy pensando? No pienses en robarle Amigo Robar está mal Estas personas Nos encerraron aquí Deberíamos llevarnos Su caja fuerte Para igualar las cosas Bueno, está bien Pero prometen Prometamos que No dejaremos Que el dinero nos cambie Oh, no Está muy pesado No creo que pueda Llevarlo A la camioneta Te dije que no deberíamos Haber cancelado La membresía Del gimnasio Válvula de gasolina Y destornillador Ok Verga Me caí Ok Un fantasma ¿Qué? ¿Eres? Soy la proyección Del alma de Alejandría A la humana ¿Qué quieres decir? ¿Como un fantasma? Estamos atrapados aquí ¿Puedes ayudarnos? Les ayudaré a escapar Pero después de que salgan De esta habitación No podré ayudarles Salgan de esta casa Lo más rápido posible Gracias Oh, ok Nos puso una especie De pasitos Ok Está cerrado Era lo último Que me faltaba ver Ahora nos vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok ¿Qué coño es esto? Ah, ok Tengo que tocarlos Sencillo Tornillos de ventilación de aire Ok Voy encontrando cositas Vámonos Vámonos Ok Más tornillos Nos vamos Ok Cada objeto importa Creo que Es que no me equivoco Ah, bueno Que Que verga ¿Qué es eso? Los pasteles Están hechos de humanos Creo que estas personas Son caníbales Apuesto que también Nos iban a convertir en pasteles Sí Apuesto a lo mismo Ay, no Qué horrible ¿Qué? ¿Están naciendo aquí? Oh Yo solo estaba Mamá Los invitados se escaparon No, espera Vámonos de aquí, amiga Ok Creo que era pego, ¿no? Ok Volví a entrar aquí Eh, la marea Sí Esto ya lo leí Ok Nos vámonos Nos vamos de aquí Vámonos Está cerrado Está cerrado ¿Cómo que está cerrado? Aquí, ok, ok Aquí ¿Qué están haciendo aquí? Por favor No le digas a nadie Solo me iba a ir No les diré Solo debería haber Jugado antes de que Entres en un pastel Eh, Maddie Quería jugar conmigo Jugaré contigo Si nos ayudas A salir de la casa Ok 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 Escapé, supongo Wow Ese fue un buen juego ¿Qué tal tú nos Ayudarás a salir de la casa? Eso fue injusto ¿Qué? Hiciste trampa Eso es injusto Ok Ok Esto está muy Muy, 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 muy Ok Dice Ok Es lo mismo Es lo mismo Eh Ven aquí, maldito Ven aquí Muere Ah Ok Eh Vamos Que le puedo pegar A los proyectiles Entre comillas Oh Vamos Vamos Muere amigo Muere 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 Vamos Vamos Oh, cuántas veces Tengo que pegar el mouse Ah Vamos, vamos, vamos Estoy experto en esto Estoy experto en esto Ok Vamos Vamos Muere 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 Murió Ok El zorro Uno abajo Tres por venir Ok, tengo que matar a tres más Ok, al menos estoy tratando de salir, ¿no? Llave del cuarto de útiles Eh Hay un equipo de pintura dentro del escritorio Un gran crayón en la parte superior Y un montón de moneda dentro de este cajón de almacenamiento También hay muchos juguetes en el suelo que bloquean mi camino Ok Hay cuatro coches de juguete Tres cajas pequeñas y un osito de peluche También lo que parece ser un juguete híbrido Entre un pato, un león y un pez Otro de los dragones ordinarios Cuidando a mi coche y perrito Y festival de cera de oreja Eh Los otros libros son difíciles de ver debido a las telarañas Han estado acumulando polvo durante al menos cinco años Boludo Limpia tu pieza, boludo Bueno, nos vamos Creo que es acá Sí, es acá Uf, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar en el cuarto de boiler Ok Lo regresaré después de que enchufa mis tornillos perdidos ¿Tornillos perdidos? Perdí tres tornillos en esta habitación Necesito encontrarlos Ok, yo tengo tornillos Los puedo encontrar por ti Si nos ayudas a salir de casa Lo que sea No rompas nada Volverás al cuarto de boiler Luego directamente a mi estómago ¿Qué tenemos en este tablero de herramientas? Dos martillos Tres llaves inglesas Algunos rollos de cinta adhesiva Una sierra y un nivel Buena cosa Tornillo perdido Ok, son solo tres Vamos Contenedores Cada uno con su propia etiqueta Chatarra Tuercas y tornillos Clavos Alambre de cobre Y muchos otros Perfecto Solo uno más Los secretos de un buen hombre Habilidoso El motor sonriente Y muchos otros libros También un par de cajas De la etiqueta electrónica Perfecto Aquí tiene Tres tornillos, señor Ok, bien Oh, sí También encontré estos otros hace rato Espera ¿Son los tornillos de mi ventilación? Oh No Los acabo de instalar ayer Bueno Vamos a tener que pelear Nuevamente Gente Amigos Míos Usa tu cuchillo Para atacar el chip Ok Ah, este es más débil ¿Cómo es posible Que sea más débil? Ah, bueno Ok, entiendo ¿Por qué es más difícil? Entiendo Ah, bueno Me quitó una vida Entiendo, entiendo Ok, este se acerca más rápido Ok, ok, ok ¿Cuánto te falta, amigo? Uf Te falta harto Vamos, chicos Ya te falta súper poco Ok Ah, a estos no se les puede pegar Como a los otros juguetes Ok Ok, solo un poco más Y estaríamos listos Solo un poco más ¿Cuántos? Nueve más Ahora lo mato Vamos, amigo Muere Murió Ok Deberías haber elegido La herramienta adecuada Para el trabajo Buena Amiga Ok Ok Perfecto Que me veo lindo hoy Me veo muy guapo hoy No sé qué me hice Pero me veo muy guapo hoy Llave del dormitorio Ok Ya buscamos en todas estas cosas Nos vamos Está cerrado Ok, todavía no es ahí Creo que es Aquí No, de aquí vengo, creo Sí, de aquí vengo Hacia acá Ok Esto es nuevo Está cerrado Estatua de piedra En forma de estrella Sosteniendo cinco velas En la parte superior Estatua de piedra En forma de persona Sosteniendo tres velas En la parte superior Estatua de piedra Estatua de piedra En forma de cubo Sosteniendo tres velas En la parte superior Ok Vuelvo al cuarto de boiler Es la siguiente en el menú No volveremos Déjanos salir Y nadie más saldrá lastimado Naomi Sí, mamá Tengo que terminar De cocinar la comida de mañana Atraparlos Y aumentaré tu domingo Bueno, atrápalos Y aumentaré tu domingo Considere lo hecho Ok, vamos a por la chica Ustedes dos Se van a quedar aquí Eh, noto que nada Me aseguraré De que entreno un pastel Antes de mañana Para la mañana No puedes hacer esto Somos seres vivos Cállate Tengo que aprender Estas notas Nadie quiere escuchar Mis canciones Pero como sea Escucharé tu canción Si nos ayudas A salir de la casa No lo sé Oh, vamos Estoy segura De que eres buena En el piano Escuchémoslo Muy bien Esta es una pieza nueva Que crees Se llama Las limitaciones De Butcher Valley Uff Uff Vaya sonidos Que rola Que rola Ah, por si te lo preguntas Si me puedo mover No me puedo mover Tengo que esperar A que la La artista Termine de tocar Ok Puedo Eh Wow Gran canción ¿Te gustó? Si Si, si Totalmente Cómo no Oh no No te gustó ¿Verdad? ¿Cómo? Que comes Que adivinas Carre humana No te gustó Ok Ok Las mismas técnicas Oh Esta es más Oh Y esta es más difícil Eh Uff Ok Tiene su truco Eh Tiene su truco Eh Ey No, no, no Para, para, para Esta sí complica Más las cosas Ok Muere, 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 muere Ok Me pregunto ¿Cómo será la mamá? Mierda Ya me quitó dos vidas Muere Uh No, no, no Para, para ¿Qué parkour? Muere, muere, muere Ah No te apresures No te apresures Solo nueve más Qué crack Qué crack Que soy Solo para que conste Si me gustó la canción A mí no El zorro dice que no le gustó Ok, zorro Igual te entiendo Yo debería ser el zorro Ok, vamos a revisar Teoría de la música Las crónicas de la percusión Y muchos otros libros Sobre música También muchos crucigramas La mayoría de ellas De ellos Ya están terminados Aquí hay un Un celófono junto A algunas casillas Con la etiqueta Mis cosas Manténganse fuera También una flauta De pan Cajas con la etiqueta Notas musicales Y un arpa elegante En la parte superior Del estante Sí Muchos instrumentos Aquí Un arpa Un triángulo Y un xilófono También hay algunos Djembes Aquí en el suelo También hay un par De cuadernos Dentro del cajón Mi diario Y listas de tareas Por hacer Dos Y el piano Un piano Un libro de notas musicales En la parte superior También hay un banjo Y una pandereta Colgadas en la pared Ok Nada más importante Nos vamos Ok No debería estar la madre Aquí Ah creo que está aquí Oh no está Ok Las hierbas Y especias Adecuadas para el plato humano La médula espinal Del código morse Y muchos más ¿Qué es esto? Muchas monedas De muchos países ¿Cómo no tomar unos cuantos? Bueno Hay una decoración De calavera brillante En la parte superior De ropa dentro del cajón Y una cama Colchón firme Almohada firme Ok Me voy ¿Qué hay aquí? Ah La salida Ok Oh Oh Sigues aquí Derroté a tu hijo A tu esposo Y a tu hija Déjanos ir O sufrirás El mismo fin ¿Qué tal si mejor Te devoro? Uy 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 La madre creo que es más Más atrevida Más Más violenta Deslumbrame Uf Ok Sí Es más violenta Vamos 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 Solo 30 más Solo 30 golpes más Y estaríamos listos Y estaríamos listos Vamos vamos Ok Solo 10 más Vamos Solo 20 más Que mala Uf Jejeje Vamos La maté Me alegro de que esto ya terminó Lo hiciste Ahora salgamos de esta casa llena de caníbales Ok Vamos con el zorro que habla Llave de la casa Perfecto Nos vamos No Espérate Revisemos antes de irnos Eh Hay 6 frascos con diferentes hierbas y especies ahí arriba ¿Qué tenemos aquí? Ajo en polvo Ojuelas de pimienta Hojas de rosa maría Pimienta Sal Y hojas de laurel Genial Dos pasteles También hay un par de ramas de arándano al lado Vaya este horno ya está precalentado Menos mal que escapamos del cuarto del boiler Hubiéramos terminado allí Eh No puedo imaginar lo que hay ahí Oh Olvídalo Es solo leche Sopa y más fruta Y aquí estaba pensando que solo comían carne humana Actualmente vacío Este microondas se ve personalizado Y todavía hay algunos platos sucios en el fregadero También hay un poco de agua saliendo de las tuberías Y nos vamos Terminamos nuestra misión aquí Hemos terminado Nos vamos de esta casa Nos retiramos Ok Se está cargando El bosque Eh Si sigo hacia acá ¿Qué hay? ¿Otra casa? Bueno Pero ahí de todas formas no puedo entrar Ah ok Tengo solo una vida Entiendo Aquí arriba me sale Como se puede ver ahí no hay tantas vidas Entonces creo que solo tengo una Eh Corre por tu vida Ok Esta es la parte difícil del juego Supongo Ah bueno Ah bueno No 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 Y tengo una vida Ok Ok Si se pone un poco complejo Ok Entiendo Uh ¿Cuánto falta para llegar? Ok Al menos ya estoy viendo como los monumentos de los pasteles Y ya no están los chicos Los chicos que estaban hace un rato Ya no están Ok Entiendo Uy No no Ok 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 Salí Me fui Me fui en el auto Butcher Valley Ok No confíes en extraños Puede que sean caníbales Vaya Vaya moraleja del juego Y un ojito aquí Papiro Ok creo que es el creador del juego Papiro 2021 Ok Al principio no había entendido mucho la historia Porque Claro Como salen estos de acá Eh Y dice como Eh Anda a buscar esto O que voy a buscar No se que cosa Yo pensé que Uno de los que están ahí Era el personaje Que iba a buscar esto Que había que encontrar Pero no Era un personaje nuevo Que andaba en el auto Con un zorro Que habla y bla bla Así que Bueno Muy bueno el juego Recomendado Te dejo el link En la descripción Por si quieres jugarlo Y Eso pues Eso Bueno Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Recuerda Darle like Comenta Comparte Suscríbete Activa la campanita Y eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.